hola como estan espero que muy bien en este vídeo te quiero enseñar como purgar las máquinas wall solo vale para las máquinas corles vale las que son de motor DC entonces muy sencillito tengan paciencia porque vamos a ir paso a paso tampoco será un vídeo muy largo y muy útil para aquellos que tienen muchas máquinas corles de hace tiempo y parece ser que no les están funcionando con la misma potencia que al principio es normal la batería se va desgastando pero también tiene mucho que ver en qué condiciones se encuentra el motor es acerca de limpiar los motores con un método que se sumerge en agua destilada y el motor encendemos la máquina y el motor empieza a girar y sale toda la suciedad que tienen los cables de en el motor entonces la máquina funciona mejor porque la electricidad la la onda magnética que crea queda más fuerte porque ya no está estorbada por el movimiento y entonces sirve para darle más potencia a la máquina y un mejor funcionamiento hace que el motor funcione mejor luego hay que no hay que olvidar que estas máquinas también necesitan que se le ponga aceite una vez en cada corte y luego puedes hacer el buen mantenimiento de las baterías pero hoy nos vamos a centrar sólo en el motor entonces tengo por aquí ya el agua destilada esto ya lo hice vale no estoy haciendo un vídeo pruebas sino que ya tengo de haberlo hecho como bueno está en el directo no sé si un mes y medio ya y si puedo decir que las máquinas me funcionan mejor lo noto bastante de hecho esta máquina esta y está así medio como como floja si le pongo un poquito de aceite ya se activará bastante vale pero las dos después de hacerles lo que le voy a hacer ahora que ustedes van a ver me han funcionado muy bien son máquinas que creo que ya tienen tres años y medio una y la otra dos y medio ya ya tienen un poquito de año ya las utilizó cada día vale entonces vamos a ir a a elegir la máquina que le va a tocar a esta y voy a hacer el procedimiento de lo que ya he hecho tantas veces sacar el los tornillos aquí tenemos un tornillo voy a hacer los tornillos aquí tenemos ya el motor y lo que hay que hacer es voltearlo así para abajo como lo están viendo y se mete en el frasco vale que esté lleno de agua destilada y se enciende el motor y entonces dejaría empezaría a moverse y avanzar y el agua destilada iría sacando todo lo que es la suciedad se deja más o menos unos 30 segundos tenemos que tener el cuidado de aislar la parte lo que es el motor dentro del agua pero esta parte tenerla así para abajo para que en el mecanismo adentro de la batería y tal no entre agua normalmente lo suelo hacer con la máquina conectada con el enchufe porque aquí con el cabezal porque le da más fuerza al motor pero en mi caso como ya lo he limpiado y no necesita tanto entonces lo haré solo con la batería vale pues vamos a cargar el agua ya tenemos todo lo que son los tornillos fuera el protector del motor ya todo eso lo saque entonces ahora vamos a poner la máquina por aquí atrás y vamos a poner el agua destilada a ver esta agua es un agua destilada normal vayan a su sitio de confianza un supermercado lo que sea y le piden agua destilada luego cortan una botellita y la llenan del agua destilada creo que ahí ya sería suficiente entonces ahora voy a tapar el mecanismo con este trapito para que no pringue al mecanismo cuando yo encienda la máquina entonces el motor queda colgando ahí tengo el switch queda totalmente sumergido el motor como pueden estar viendo ahí y luego solo sería encender la máquina ahí está el motor ya activo y fíjense cómo está circulando vale a ver no me va a sacar gran cantidad de suciedad porque como les comenté antes yo este procedimiento ya lo hice en la máquina hace no se lo pueden ver en el directo hace un mes no va a sacar gran cantidad de suciedad si que había una máquina que tenía años de no hacer esto bueno que es la primera vez y me dejó el agua bastante negra el agua destilada pero como hace poco se lo hice pues insisto que no va a salir el agua muy negra lo que sí estoy viendo ya que está saliendo pelitos vale y sí que va saliendo porquería creo que ya pasaron los 30 segundos escuchen el el motor vale entonces yo lo que prefiero aquí es que conecten la máquina que es lo que les estaba diciendo que la conecten directamente al cable porque le da más potencia al motor porque esta máquina ya está de uso de ayer esta batería entonces vamos a hacerlo bien ahí lo conecte ya está la lucecita entonces ahora activo el motor y escuchen la diferencia de cómo activa la fuerza conectada a la electricidad o sea suena mucho más fuerte y permite para creo que da una mejor limpieza suficiente ya desconectamos de la luz y ahora que es lo que toca una vez ya hemos hecho esto pues toca poner el motor en un trapito para que vaya soltando la humedad lo vamos a dejar ahí como si fuera un pajarito la máquina fíjense la cantidad de suciedad que sacó que es prácticamente nada hay pelos vale pero prácticamente nada yo esta agua la voy a hacer el mismo procedimiento con otras máquinas esta agua ahora la voy a guardar pero no la voy a meter en la en el agua que ya que no he usado vale entonces esta agua la utilizaré para otras cosas para otra o sea para limpiar los motores decir que este procedimiento solo se puede hacer con los motores de las icon vale nunca le hagan este procedimiento a las máquinas de bobina las máquinas de cable porque no es para ellas eso es otro procedimiento pero esto es para los motores DC para limpiarlos entonces ahora lo que tengo que hacer es sacar la humedad del motor con trapos poniendo trapo aquí y luego con el secador posteriormente lo que hay que hacer cuando ya esté seco es ponerle en los bujes aquí un poquito de aceite pero una pringuita en los extremos de los bujes un poquito aquí un poquito aquí y ya monta la máquina y ya funcionaría otra vez normal vale y van a notar la diferencia y van a ver que el agua les va a quedar bastante sucia vale entonces yo ahora con el secador lo que tengo que hacer es eso no lo voy a hacer todo porque es mucho tiempo pero sería secar durante 5 minutos extraer todo el agua del motor para que quede totalmente limpio o sea sin líquido y luego poner el aceite en los bujes montar la máquina y ya está vale entonces lo dejo a medias porque ya estoy explicando lo que toca hacer y ya está y luego pues ya quedaría una máquina pues montada pero limpia en mi caso no espero que tenga un gran cambio porque ya lo hice como estaba diciendo entonces más que todo yo no necesitaba hacer esto ahora porque mi máquina ya está limpia mis tres máquinas esta es nueva pero estas dos ya están limpias más que todo lo estoy haciendo para que ustedes que nunca lo han hecho compren el agua destilada corten una botella lo pongan dentro sumerja en el motor activen para que limpie vean la suciedad que había en el motor sequen el motor pongan aceite en los bujes pero una pringuita por ejemplo yo en los bujes le pongo aceite pero con este se hace tan poco que lo pongo con esto que es para tijeras vale pero es un amago de aceite es un lametoncillo porque si dejan caer una gota entonces todo el trabajo que han hecho de limpiar el motor si meten aceite en el motor otra vez estaría ensuciándose y el motor empezaría a funcionar otra vez mal entonces no se pueden pasar con el aceite porque no sirve para nada la limpieza la purga que se le ha hecho a la máquina al motor vale pues gracias no me alargo más un saludo a todos compartan suscríbanse denle like sobre todo para que el canal tenga una buena posición en las búsquedas y gracias por el apoyo a todos un saludo y como siempre estoy muy contento de compartir estas cositas con ustedes me llena mucho la gota un saludo y hasta una próxima ocasión chao 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 chao